hola amigos cómo están el día de hoy bienvenidos a otro vídeo de estar en el tapatío ahora les voy a hablar de un tema que mi tienda sufrió por mucho tiempo y si tú estás sufriendo de este mismo problema que es el no seas la tienda del no hay a mí me pasaba antes que llegaran los clientes y me pedían las cosas y pues no tenía la verdad no me alcanzaba para comprar o se me olvidaba comprarlas no las anotaba y siempre me decían no pues esta es la tienda del no hay tienes esto no hay tienes aquello no hay y terminaba por molestarme pero ahora que ya mi tienda es más grande he dado cuenta que es una ventaja competitiva en su momento haber sido la tienda del no hay porque ahora ya es la tienda de aquí hay todo y es lo que queremos que tú te conviertas en la tienda del aquí hay todo y no seas la tienda del no hay porque es bien molesto ir a una tienda y hasta lo más básico preguntar como azúcar me das un kilo de azúcar no tengo se me terminó me das un litro de leche hoy tampoco tengo bueno me das una canela aún también se me terminó todo lo que me pediste se terminó y qué pasa con estos clientes se van la mayoría de las personas que vean este vídeo que no tengan tienda comenten la parte de abajo que haces tú en una tienda a la que vas y te dicen que no hay muy seguido buscas otras opciones porque ya toda flojera llegar a esa tienda y pues vamos a ver que no van a tener las cosas y mejor te vas a una aunque esté más lejos pero que tenga de todo así que aquí van 5 tips para no ser la tienda del no hay no seas esa tienda toma nota ve el vídeo las veces que sean necesarias pero debes de hacer todo lo que te digo para que no seas una tienda que la gente no quiera porque no tiene las cosas y comenzamos con el punto 1 este es el más importante para mí y es anota todo lo que te falte y esto cómo lo vas a saber muy fácil los mismos clientes te van a dar esta respuesta qué pasa si llegan y te piden unas galletas oreo y tú no tienes yo aquí en la tienda tengo una libreta en donde anoto todo lo que me piden que se termina porque si te va a pasar y te pasa a diario se determinan cosas porque no te diste cuenta que ya te queda poquito o ya vendiste lo último aquí si te piden ejemplo las galletas oreo y no las tienes en seguida las anotas y ya cuando te vas a surtir las compras ya así de fácil y cuando venga tu cliente le dices oiga que cree ya tenemos galletas oreo y el cliente lo va a tomar como una hasta prueba de afecto porque te preocupaste por él por el producto que estaba buscando y te va a preferir más así que punto número 1 anota todo lo que te pidan que ya se te acabó o que no tienes para surtir en la próxima vuelta a la barrotera punto número 2 compra aunque sea tres productos de el producto que te hace falta o que no tienes en la tienda ejemplo había un cliente que me pedía mucho este sabitela amarillo y normalmente nosotros vendemos este que es el azul que es el que más se vende pero esta señora me decía es que a mí me gusta el amarillo trae del amarillo ándale y traje primero tres piezas por si no se vendía pues igual nada más vendérselas a ella y que creen resultó un éxito ya más clientes lo buscan y se lo llevan y adicional esta cliente que me lo pidió está contenta porque le traje el producto que estaba buscando y no tuvo que ir al súper a comprarlo así que punto número 2 tres piezas de los productos que te pidan que no tengas que a lo mejor no vendas porque no sabemos si van a ser un éxito así que de poquito para que tengas y no niegues aquí lo importante es no negar el producto el punto número 3 dice compra caro aunque ganes poco y esto a qué va hay muchas veces que llegan proveedores a ofrecerte productos que realmente tú los ves y si los traen más caros vamos a dar un ejemplo este producto que se llama puré del fuerte aquí me lo traen a $5.50 si no me equivoco y yo lo consigo en $4.70 $4.50 pero si ya no tengo el producto no importa lo compro ¿por qué? a lo mejor a mí me va a tardar 2-3 días en ir a conseguir más producto prefiero comprarlo más carito y ganar poquito a negarlo recuerda que si tú niegas el producto das un mal servicio al cliente así que no tienes que negar los productos no importa si le ganes 50 centavos 60 centavos no importa el chiste es que el cliente no se vaya con las manos de oseas y que no le digas no hay recuerda que no queremos ser la tienda del no hay ya otra vuelta que tengas tú a la barrotera pues ya te compras una caja dos cajas para que no estés negando el producto esto es solamente en caso de emergencias el punto número 4 es muy probable también que te haya pasado y es hacer promesas que no cumples no prometas un mañana se lo traigo se lo aseguro que mañana se lo traigo y ese mañana no llegue ejemplo que te pidan esta marca de aceite 1-2-3 y no la tengas y tú le digas a la señora mañana se la traigo y la señora te conteste ok está bien mañana vengo por ella si mañana se la traigo y ya pues pasa la tarde la noche amanece y llega la señora por su botella de aceite y no fuiste qué va a pasar uno engañas al cliente porque lo hiciste a tener cuando él necesitaba el producto y ya pasaron dos días y no lo tiene así que no prometas cosas que no vas a cumplir dos quedas mal ya no van a confiar en tu palabra así que no hagas eso si no vas a cumplir no prometas porque es de muy mal gusto que te prometan las cosas y no las cumplan verdad y tip número 5 anticipa te a las temporadas porque bueno si tú tienes tienda sabes que en las temporadas ejemplo cuando llueve cuando hace mucho calor mucho frío se venden más cierto tipo de productos ejemplo si llueve pues anticipa te con chocolate de mesa compra más bolillos si hace mucho frío pues compra café canela azúcar si hace mucho calor refrescos fríos cerveza fría todos esos productos se tienen que anticipar porque los clientes van a comprarlos más así que si no quieres a la tienda en lo hay anticipa te a comprar productos que sabes que se van a vender cómo va a ser la navidad o cuando es el día de los muertos ese tipo de fechas así tan especiales compra más productos de los que más se venden en esas temporadas para que ganes más y tengas más clientes y siempre quedes bien con todos tus clientes recuerda que no hay nada más molesto que ir a una tienda y que no haya las cosas y bueno espero les sirvan estos cinco tips si tú lo sigues a pie de la letra no vas a ser nunca la tienda del no hay no seas la tienda del no hay a nadie le gustaría esa tienda porque no hay nada aunque sea tres cosas de cada producto para que no niegues va y pues eso sería todo por este vídeo si ustedes tienen algún otro tip que nos puedan dar nos puedan aconsejar déjenlo acá abajo en los comentarios para que todos los leamos y nos podamos ayudar y seamos tiendas exitosas y sin más por el momento me despido hasta el próximo vídeo gracias por ver y chao chao más amor menos odio no olvides suscribirte y seguirme en el instagram bye y